Bueno, de esta manera ingresamos al último bloque aquí en BTV Noticias. Hoy, tema de salud, porque contamos con la presencia de Vanessa Deslisi, directora administrativa del Hospital Enrique Carrosi, y del doctor Jorge Enz, quien es el director médico del Hospital Carrosi, para tratar dos temas. Por un lado, la situación del programa Remediar, por las noticias que están dándose a conocer por redes sociales y también algunos medios nacionales a nivel grande, cuál es la realidad, cuál es la situación de nuestro hospital, y por otro lado, una situación de un caso de salud aquí en la localidad. Así que gracias por venir, buenas noches. Gracias a vos, Roque. Bueno, si me permiten, generalmente se habla primero con la dama, pero vamos a hablar con el caballero primero, ¿no? Porque tiene que ver con esto que decía recién, doctor, este caso dudoso que salió en un medio regional y que por ahí cunde el pánico en la población, digamos. Sí, sí, sí. ¿Qué se sabe del tema? Bueno, le explico bien a la población, como te había explicado vos recién. Hace unos días atrás, pude atender a un paciente con dificultad respiratoria. Una dificultad respiratoria como consecuencia de una enfermedad pulmonar infecciosa de las comunes. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este paciente es un paciente que está inmunodeprimido por una enfermedad crónica que tiene. Cuando nos encontramos en esta situación con mis compañeros, las enfermeras ahí en el dispensario, la envío al hospital a esta paciente. En el hospital después la sigo por guardia, la tratamos de estabilizar y la enviamos al hospital de Río Cuarto donde tiene su médica infectóloga de cabecera. Sí, sí, sí. Allí es recibida, se le hace el tratamiento como corresponde, pero como es una paciente inmunodeprimida y ante la situación que se está viviendo por los cambios climáticos y la gran cantidad de casos respiratorios, se le hace un tratamiento de prevención por las dudas pudiese adquirir en algún momento la gripe A. Entonces la paciente, como es, tiene hijos y es de la localidad de Vicuña Maquena, entonces pide la alta voluntaria y luego se me informa que viene directamente al hospital. Pero llega al hospital en condiciones estables y con el tratamiento hecho desde el hospital de Río Cuarto para que nosotros lo siguiésemos acá. Y luego la paciente estuvo tres o cuatro días y su médico de cabecera, el doctor Farías, en este caso, a pesar de que nosotros la vemos, le dio el alta correspondiente. Pero no es un caso de gripe A, sino que la paciente por la enfermedad de base crónica que tiene y al estar inmunodeprimida, o sea que tiene defensas bajas, es que se le hizo como prevención el tratamiento como la gripe A. Recién, mientras esperamos salir al aire, yo le decía que hay dos temas centrales, ¿no?, que tienen que ver, ustedes lo conocen obviamente, que tienen que ver con esto. Cuando se trata de un caso dudoso de gripe A hay dos cosas importantes. Por un lado, si es atendida en un hospital local, es derivada de Río Cuarto y por ende, si hay caso dudoso de gripe A, no se le permite salir al paciente, ¿no? Creo que por un lado es así. Y la otra pregunta es, ¿cómo llega a un medio regional esta noticia, teniendo en cuenta que es muy amplio, lo que ve la gente y por ahí se asusta, digamos, que crea un pánico más en estos tiempos? Y lo que pasa, mirá, desconozco cómo fue la situación. Lo único que sí te puedo decir, como te lo dije recién, a mí me llama, en un diario local, regional, me llaman a mi número de celular, que es una cosa que es muy personal, no sé quién se lo dio, pero más allá de todo eso, de ese hecho que le dieron mi número de celulares, también hicieron que se expanda una especie de pánico ante una situación así que, pero bueno, eso muchas veces no se puede manejar, por eso te agradezco realmente la posibilidad que nos da a nosotros, a través de tu medio de difusión, de comunicación, de aclarar la situación como es. Yo al diario, el diario regional, sí, el diario regional, le aclaré una serie de cosas, como lo estoy haciendo ahora, pero que iba a ser hincapié en profundizar más en detalle porque, de acuerdo a la comunicación que ellos dieron a conocer, había cosas dudosas y estaban dando a conocer algo que provocaba una especie de miedo, de pánico, y que no se aclararon en su momento como tenía que ser, viste. Exactamente. De cualquier manera, ante esto, bueno, ustedes han tomado una determinación, tomar una determinación de desinfectar un poco más el hospital. Exactamente, exactamente. Pasa que eso, en realidad, se hace, lo hacemos bastante seguido. Sí, sí, sí. Pueden hablar con la desinfección y lo hacemos esporádicamente, cuando hay brotes de gastroenteritis, fumigamos, cuando ha habido hormigas, hemos fumigado, o sea, no es que fumigamos ahora por este caso, porque también se llamaron a preguntar al hospital, fumigaron, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Fumigamos siempre, o sea, esporádicamente, cada un mes, cada dos, depende el movimiento, por ejemplo, otra vez, porque había hormigas que habían, y bueno, fumigamos por las hormigas, o sea, por las moscas en el verano, o sea, se fumiga constantemente, o sea, no es que lo fumigamos ahora por este, se fumiga siempre, ha habido neumonías, ha habido casos, hay muchos casos de gastroenteritis, que es lo que también nos llevó a fumigar, o ha habido pacientes con alguna enfermedad en la piel, y también se ha fumigado. No, pero no es nuevo, las fumigaciones las hacemos, no sé si una vez cada dos meses, una vez al mes, hacemos fumigación. Yo creo que es importante, porque nosotros que vamos al hospital, asiduamente, vemos un poco la situación que se encuentra el hospital, por lo menos lo que es dentro del hospital, la atención y demás, pero cuando surge una noticia así, en los tiempos que corren, donde hay mucha gente que está con estado gripales, que hace frío, que hace calor, que los chicos tienen mucho moco, bueno, una situación así se da, y más la gastroenteritis, que hay muchos casos, vale la pena esta desinfección, también inclusive para el personal mismo que trabaja. Me incluyo, tuve yo con un cuadro de gastroenteritis. Con un cuadro digestivo, sí. Claro, o la gente que va, que está sana, es decir, que va a un hospital, cualquiera de los cósmicos. a lo mejor uno va a una consulta, a una mamá que lleva un control de niños sanos, y está el virus ahí, y bueno, entonces... Doctor, volviendo al tema, bueno, ¿cuál es la situación hoy de la paciente? ¿Está de alta? ¿Está controlada? No, está de alta, está de alta, pero es una persona que, una paciente que se controla, ella misma se controla. Sí, sí. Se controla, pero no solamente con nosotros, cuando tiene situaciones de salud, en forma personal, sino que se controla periódicamente por la enfermedad de base que ella tiene con su médica de cabecera en el hospital. Por su enfermedad crónica, digamos. Por su enfermedad crónica. Hablamos recién de gastroenteritis, y aprovecho para preguntarle, ¿es raro que en pleno invierno haya tantos casos, según lo que cuentan, de gastroenteritis? Como se están dando las situaciones, en estos momentos no nos tiene que asombrar nada. Realmente, no nos tiene que asombrar nada. Porque hay elementos en el aire, en las aguas, en la comida, que te puede dar casos así de gastroenteritis. Si este tipo de gastroenteritis es causado por un virus, entonces la presencia de esa enfermedad va a ser en forma masiva. Una cosa es cuando se produce en forma infecciosa, y otra cosa cuando es virósica. Cuando es infecciosa, sí puede haber casos, pero cuando es virósica, los casos son mayores. Pasamos al otro tema, que tiene que ver con lo que yo le planteé el otro día, doctor, sobre el tema de lo que se habla, y el programa Remediar. Bueno, creo que va en eso, un poco de esto, como administradora del hospital. ¿Cuál es la situación, Vanessa? Mira, en realidad, se comenzó, ya hace unos meses atrás, a recibir menos cantidad de cajas. De recibirse cinco cajas, empezaron a recibir dos cajas, nada más. Y bueno, se empezó a correr el rumor de que lo iban a levantar al Remediar. Sí. En realidad, son todos supuestos, no hay nada en concreto. El chico del correo, que es el que nos lleva las cajas, le preguntamos, y nos dijo que ellos en concreto nunca le avisaron nada. Todos los meses, él trae las cajas de Remediar, y a él en ningún momento le dijeron, a tal fecha no vas a repartir mani. No, sigue siendo todos suposiciones, pero en concreto, hasta el día de hoy no hay nada. Sí se han recibido menos cajas, es más, la última vez, le entregaron a Río Cuarto quince cajas para Río Cuarto y Zona. O sea, así que la gente, allá antibiótico, casi nada. Ahora, no es suficiente para la localidad. Y estamos comprando, compra, compramos, no, se compra la municipalidad, o sea, compramos, así como compramos las ampollas, los sueros, y los fisiológicos, y las jeringas, y estamos comprando los salbutamol en aerosol, estamos comprando las gotas en betametasona, los amoxidales, no. Que eso venía dentro de lo que son el Remediar. Para la gente que ha sido al hospital conoce un poco lo que es el Remediar, otros no. El Remediar significa que es lo que manda el Estado para que el paciente no tenga que pagar un peso. Exactamente. El paciente que no, sobre todo el que no tiene ninguna obra social, que se va a atender, el doctor le receta algún medicamento en específico, algún antibiótico, el mismo paciente saliendo de la consulta, se acerca a Remediar y llenando una planilla, se le entrega el medicamento en forma gratuita. Que bueno, están llegando muchísimas dosis menos, porque imagínate Roque, de cinco cajas a dos, y se terminan, se entregan los primeros que se han sido recetados y después el resto no está comprando. Claro. Pese a eso, ningún paciente se va sin su medicamento a través de la compra que realiza el municipio, ¿no? Claro, y bueno, se analiza si tiene obra social o no, en realidad. Si no tiene obra social y bueno, tratamos de buscar, buscamos la manera. Igual tenemos a Silvia Arias también que está en la parte de que tenemos una farmacia con medicamentos que una parte fueron donados, no sé si recuerdas, Roque, por Néstor, a través del Club Talleres. Y bueno, y Silvia gestiona en el hospital de Río Cuarto, también hay farmacia y se reciben medicamentos de ahí. O sea, siempre de alguna manera tratamos de conseguir, pero suponete lo que es el medicamento para la presión, que se llevan mucho. Bueno, eso lo conseguimos aparte del remediar, porque ahora el remediar es que prácticamente hay muy pocas cajas y hay personas que eso es medicamento, vos lo sabrás, si tenés a alguien con presión alta que es todos los días. Sí, sí, sí. Todos los días uno pastillo o dos, depende de las dos, logramos y bueno, pero lo conseguimos por otro lado, tratamos de conseguirlo a través de la farmacia del hospital de Río Cuarto. Ojalá esto no se saque porque en definitiva ustedes conocen bien la situación, más hoy que está bastante agravada en la parte económica y hay más enfermedades, parece ser, como decías, el tema de la gastroenteritis y el tema del... Sí, lo que pasa es que es masivo, es masivo. Es muy importante realmente lo que Vanessa dijo, porque hay que aclarar una situación, por eso también te agradezco esto. La gente cree que nosotros negamos los medicamentos remediarios, pero es tanta la cantidad de casos y es tan pocos los medicamentos que recibimos que muchas veces no tenemos la posibilidad de cubrir en un chico o en dos o tres chicos de una familia todos los medicamentos para cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la situación? De acuerdo a la cantidad de casos y de acuerdo a la necesidad es que nosotros decimos, bueno, este chico merece un salbutamol o pase a buscar la aerocámara, le damos el salbutamol pero no le voy a dar salbutamol o desonide por nebulización porque si no, no tengo para otro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Son muy pocas... Van tratando de acomodar para que ninguno se vaya a hacer su medicación. Exactamente. Entonces, resulta que esto da lugar a que muchas personas que se acercan a las compañeras nuestras que están en ventanilla administrativa pongan la queja pensando que nosotros les negamos los medicamentos remediales y desgraciadamente lo que menos están mandando por este programa son medicamentos para chicos y son los más enfermos con la bronquiolítica y los más vulnerables lamentablemente. Los más vulnerables y no tenemos tanta cantidad de medicamentos jarabe suspensión pediátrica. Tenemos más comprimidos pero son muy pocos los casos de adultos que vienen con problemas graves respiratorios. Los más son los chicos, los más vulnerables. Y a veces cuando a lo mejor nos quedamos sin stop porque depende de la cantidad que ha venido los hacemos volver a la guardia se les vuelven a hacer los disparos o sea, volve a las 6 horas vuelve a las 6 horas no es que se le corte el tratamiento porque no tenemos para darle si no tiene dinero para comprarlo y no tenemos nosotros en el momento el tratamiento lo seguimos dando hacemos ir que vuelva la guardia o para nebulizar vuelven para hacer la nebulización en la guardia o si no en el caso como por ejemplo que viven lejos del hospital en la zona rural yo prefiero directamente que la madre se quede con la criatura internada en condición de internado dejar los 24 48 horas y poder darle nosotros la medicación que tenemos para internado y recién cuando la criatura está estabilizada darle de alta para que se vaya a casa porque puede suceder que una criatura esté complicada con su parte respiratoria y una de esas tiene una dificultad respiratoria y los padres viven en la zona rural y vienen a 20 kilómetros 15 kilómetros y no pueden entonces prefiero directamente dejarlos a pesar de que no tienen que estar internados porque no tienen criterio pero prefiero dejarlos ahí a que hagan una dificultad respiratoria a 15 20 kilómetros en pleno campo y no tengan la posibilidad de llegar bueno muy amable gracias por venir gracias a vos bueno nosotros de esta manera llegamos al final de la edición de hoy un poco rara digamos con dos notas en vivo pero vamos con el informe del tiempo para las próximas horas a ver que va a pasar el viernes posibles de lluvias con 10 grados máxima 4 la mínima el sábado totalmente cubierto 11 grados máxima 3 la mínima el domingo el lunes y el martes muy buen sol con 19 22 y 26 grados de temperatura máxima la mínima varía entre 2, 4 y 6 grados es decir como decía nuestro amigo Pedro tiempo bueno y despejado en las próximas horas nos vemos en cualquier momento